¡Suscríbete! Yo quiero mucho estar acá y yo quiero en este momento hacer un recuerdo para mi más constante colaborador que fue Alejandro Bervisky y que trabajó con mucho entusiasmo en esta película y que gracias evidentemente a su colaboración logramos el éxito de la película. Que fue un éxito indiscutiblemente. Que fue un éxito, fue un éxito de público que es el éxito que interesa. Ahora hablemos de algo también que acompaña a los éxitos y a la gente que sabe hacer éxitos y a la gente que sabe conservar una línea y a la gente que ha bregado permanentemente por el cine argentino y por toda la actividad de nuestro medio. Y para ello Fernández Jurado nos va a hablar un poco de esa cámara que vimos en primer plano recién y que yo maravillado miraba el monitor, cómo luce, porque esa es la cámara original Paté, ¿verdad Fernández Jurado? Exactamente, esa es la cámara de Mario Galo, con la cual en 1910 se filmó el fusilamiento de Dorrego, que es la primera película nacional de argumento, filmada en nuestro país. Esa cámara que vino a principios de siglo, tuvo una larga historia aquí, como todo elemento mecánico fue luego superado por otros, pero para nosotros tiene un valor por un lado histórico y por el otro lado documental, porque el primer largometraje argentino, del cual lamentablemente no se conserva ni siquiera una fotografía, nada, solo hemos logrado encontrar el anuncio en los periódicos de su estreno en Buenos Aires el 11 de marzo de 1910. ¿Primer largometraje argentino? De argumento. ¿Primer de argumento? De argumento, exactamente. En aquellas épocas las películas eran más cortas, duraban a lo mejor dos rollos, pero... ¿Cuánto en minutos dos rollos para decirle...? En aquellos momentos era alrededor de diez minutos un largometraje. Una película. Un largometraje. ¿Qué me dice? Y hacían versiones de La Dama de las Cameras en diez minutos, todos los temas por más largo que hacían eran un rollos. Tenían un poder de síntesis que ahora se ha perdido, porque ahora las películas eran tres horas. Sí, tenía un poco el sentido considerando que las primeras películas eran de 17 metros, las primeras que hicieron los hermanos Lumière, tenían 17 metros, así que no tenían nada más que un minuto y segundo de duración. Fue aún pasada a mano en esa velocidad de 16 cuadros por segundo, fotograma. Ahora, lo importante para nosotros es haber rescatado esta Cámara Paté, porque esta Cámara es la inicial del cine argentino, a pesar que tenemos también en el museo la primer Cámara que vino en 1897 al país, menos de seis meses de la primera exhibición cinematográfica en París. Es decir, la Argentina es uno de los primeros países en haber exhibido cine en forma comercial. En el actual Teatro Odeón, ahí en Esmeralda y Corrientes, el 18 de julio de 1896 se exhibía por primera vez el cinematógrafo. Y se había hecho su estreno mundial el 28 de diciembre de 1895 en el Boulevard de los Capuchinos, los hermanos Lumière. Es decir que... ¡Qué historia maravillosa! Además que hay una anécdota, si no es cierta, que citan algunos libros, una de las primeras películas de Lumière es la de la llegada del tren a la estación de la ciudad, que parece que el tren se viene sobre la cámara y parece que un tipo de Pullman, asustado, se tiró del... según fuentes no muy confirmadas, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué cosa linda! Y parece mentira que se conserve en la... Bueno, el museo tiene una obligación y aparte un deseo grande de conservar estas cosas que son reliquias, cosas tan preciadas, ¿no? Algún día podríamos pasar de Mario Galo, bueno que es una copia a medias... No, el núcleo la donó al Cinemateca, no sé cómo fue, o al Cinemateca, no me acuerdo, ya ni me acuerdo los arreglos que hacíamos nosotros. Ya son de época lo de Mario. Bueno, pero hay una copia de la Revolución de Mayo, que hizo dos años después Mario Galo, que fue la primera... Esta y el himno nacional que se conservan, que esta es también de Cinemateca. ¿Pero filmado también? Está bien filmado, sí, sí. ¿Pero con la máquina? Con esta misma máquina, con esta misma máquina. ¿Mácula 108 minutos, si querés algún día? Sí. ¿Te la pedimos prestar a...? ¿A Fernández Jurado? Por favor. Y ahora vamos a ver, todo esto, porque todo esto tiene relación. La historia de esa cámara, Paté, que es la historia de nuestro cine, conocer que por primera vez se exhibe aquí en la sala en que se exhibió, y saber por qué el Museo Nacional del Cine, pues, la ha acercado acá, esta muestra, que es realmente, es realmente, es una belleza esto. Es una obra artesanal muy hermosa, yo creo, que además tiene un valor para los que lo van a recibir, y los que ya lo han recibido, porque hay muchas figuras del cine nacional que han recibido... ¿Por ejemplo? Está en Hugo del Carril, acabamos de verlo, ¿es verdad? Sí, señor. Hugo del Carril, Sabina Olmos, por ejemplo, Libertad Lamarque, te podría dar los nombres de la mayor, pues, Mecha Ortiz, de la mayor parte de las grandes figuras de nuestro cine nacional. ¿Y hoy? Y hoy lo va a recibir Emilio Villalba-Welch. Don Emilio, ¿qué le parece? Sí, muchas gracias. Aclaremos. Bien merecido. Aclaremos que es un anticipo de algo que se va a hacer. ¿Cuándo es la entrega de...? El lunes 27, en el Teatro San Martín, a las 20 y 30 horas, donde los, para nosotros, grandes figuras de nuestra escena, con Emilio Villalba-Welch, con Fernando Ayala, con Irma Córdoba, con Roberto Escalada, con Lolita Torres. Hermoso. Todos ellos... Sí. Yo no conocí esta cámara, pero debe haber sido contemporánea mía, porque mi madre me recuerda que a mí me llevó al cine cuando yo tenía tres años de edad. Y haciendo cálculos... Está más o menos... No, te de esa fecha. Esta cámara debe haber sido, debe haber estado en funcionamiento entonces. Bien, don Emilio. Bueno, y es realmente un orgullo para este ciclo, este nuevo ciclo de nuestro cine, este homenaje al cine argentino, haberlo presentado así en primicia, el homenaje que le va a hacer el museo, ¿eh? A quien, con su presencia... Todos. Desde luego, todos, mirando el monitor. Qué notable. Claro. En la cámara, Paté. Finalizó esta película. Qué linda película. Qué lindos recuerdos que tiene que haber traído esta película de Alba Gwelsen. Y qué lindo es tenerlo aquí a usted también. No, yo me alegro mucho de estar acá. Y yo quiero, en este momento, hacer un recuerdo para mi más constante colaborador, que fue Alejandro Verbisky, y que trabajó con mucho entusiasmo en esta película, y que, gracias, evidentemente, a su colaboración, logramos el éxito de la película. Que fue un éxito indiscutiblemente. Que fue un éxito, fue un éxito de público, que es el éxito que interesa. Ahora hablemos de algo también que acompaña a los éxitos, y a la gente que sabe hacer éxitos, y a la gente que sabe conservar una línea, y a la gente que ha bregado permanentemente por el cine argentino, y por toda la actividad de nuestro medio. Y para ello, Fernández de Jurao, nos va a hablar un poco de esa cámara que vimos en primer plano, recién. Y que yo maravillado miraba el monitor, cómo luce, porque esa es la cámara original, Paté, ¿verdad? Fernández de Jurao. Exactamente. Esa es la cámara de Mario Galo, con la cual en 1910 se filmó el fusilamiento de Dorrego, que es la primera película nacional de argumento, filmada en nuestro país. Esa cámara, que vino a principios de siglo, tuvo una larga historia aquí, como todo elemento mecánico fue luego superado, ¿no?, por otros, pero para nosotros tiene un valor, por un lado histórico, y por el otro lado, documental.